El gobierno de Guanajuato ha erogado 300 millones de dólares en los últimos dos gobiernos para otorgar incentivos a las empresas que se han establecido en la entidad. Esa cantidad se suma a los 44 millones de pesos pagados al promotor Juan Manuel Fernández. El apoyo en especie y metálico para la atracción de empresas ha significado una erogación del 2.5% del monto total de inversión captada. Alrededor de 12 mil millones de dólares en ese lapso informó el nuevo titular de la CEDES, Guillermo Romero Pacheco. Esos incentivos que incluyen sobre todo infraestructura, apoyo de capacitación y deducciones fiscales habrían alcanzado los 300 millones de dólares en un lapso de 10 años. En ese contexto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico señaló que los resultados del trabajo de Fernández están a la vista con la atracción de inversiones al comparecer ante los diputados del Congreso del Estado en la glosa del tercer informe de gobierno. Vamos a escuchar a Guillermo Romero. El 2.5% es del total de incentivos, apoyo, infraestructura que se ha dado a la inversión en un promedio, a la inversión que ha llegado Guanajuato en periodos largos de tiempo. No es el costo de despacho del licenciado Juan Manuel Fernández, aclaro. Es el costo en un índice de rentabilidad que se tiene sobre inversión que se ha traído al Estado de Guanajuato. En el caso del licenciado Juan Manuel Fernández, el despacho está a su nombre. Él no tributa aquí porque sería una doble tributación, está en los Estados Unidos de Norteamérica. Mientras tanto, Guillermo Romero Pacheco, quien reconoció que los sueldos para el área operativa de la industria automotriz van de los 4 mil a los 7 mil pesos mensuales, esta sería la condición laboral de al menos 70% de los trabajadores guanajuatenses. Durante su comparecencia ante los diputados locales por la glosa del tercer informe de gobierno, Romero Pacheco expuso que los 4 mil pesos los perciben cuando están en capacitación, pero pueden llegar a los 7 mil pesos mensuales. A decir del secretario de Desarrollo Económico, el sueldo de los trabajadores de la industria automotriz representa el 60% de sus ingresos, pues las empresas dan otro tipo de prestaciones económicas. Guillermo Romero reconoció que los bajos sueldos es una de las inquietudes de la sociedad, pero es un factor que no depende del gobierno estatal, solo pueden capacitar a los guanajuatenses para que aspiren a un cargo más alto en las empresas. Del total de los trabajadores, el 92% son guanajuatenses, aseguró el secretario de Desarrollo Económico. Vamos a escucharlo. Cuando vemos un sueldo, un salario, es qué porcentaje representa del ingreso total que tiene ese trabajador. Y el salario nominal, tal como se ha mencionado aquí, representa el 60% del ingreso del trabajador. Es decir, estos trabajadores, estos operarios tienen además otro 40% que esté integrado en prestaciones, o sea, casi un tanto más, que tiene que ver con lo que le llaman costo social, compensación no económica, compensación no garantizada y compensación garantizada. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en la compensación garantizada está todo lo que tiene que ver con prima vacacional, con aguinaldo, con utilidades. En compensación no garantizada está fondo de ahorro, asistencia y puntualidad, vales despensas, becas educativas, guarderías y algunas obras. En compensación no económica está la parte de apoyo para transporte, para comedor, incluso algunos para vehículo.